Acá les presento un hermoso vallo de 1.56 de alzada, un caballo de 9 años, cuarto de milla con papeles, tercera cruza, un ruano RP201, hermoso, hermoso caballo, de muy buen físico, línea de trabajo, se encuentra en el que está inicio, esta situación está hecha el 17 de septiembre de 2019, un caballo garantido, garantido de manso y que sirve para distintos fines, un caballo para disfrutarlo, que tiene un montón de desfiles, de su haber, competencia de prueba de rienda, ha tenido algunas por gusto, lo ha corrido Pablo, su dueño, este caballo yo se lo vendí a Pablo hace como 4 años, es su regalón, pero ahora por cuestiones personales lo saca a la venta, junto con otra camada de vallos que tiene, que son de distintos temperamentos, este caballo es de una estructura gruesa, fuerte, de buen hueso, un caballo ideal para un capataz de campo de jineteada, para una persona grande, para una mujer, de fácil manejo, de rienda liviana, un caballo con muchas condiciones de mansedumbre, y buen caballo, si lo necesitan lo tienen, es de esos caballos que se adaptan a la exigencia del jinete. En los desfiles, es un caballo que va bien armadito, que se luce. Bien, se encuentra en Punta Indio, esto queda a Provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta 11, un caballo completo para trabajar en el campo, para trabajar con la vaca también, que todo el tipo de trabajo rural lo conoce a todo. Al final de este video les voy a dosar la explicación de cómo pueden hacer para registrarse de manera gratuita a la página, a www.losequinos.com, un mercado equino, donde tienen de todo para comprar y para vender. Todo lo relacionado al mundo ecuestre, una página súper ágil, de autogestión, que invito a todas esas personas que tienen artesanías, como pueden ser ponchos, por ejemplo, trabajos en soga, platería, venta de trailer, cartines, todo lo pueden publicar de una manera muy fácil y muy sencilla en la página. Un caballo completo, que tiene mansedumbre y función de rienda livianita, garantido de abajo y de lomo, que siempre ha estado bien cuidado, tiene una pequeña cicatriz en la pata nada más, pero es superficial, ya Pablo cuando lo compró ya vino con ese raspón, pero es solamente cuero, es de la cabaña Oro y Té. ¿Ven que es un caballo que puede servir para un capataz de campo de jineteada, por ejemplo? Ahí lo hacemos empujar y pechar. Ahí está Pablo, esto no es lo que el caballo no está acostumbrado a este trabajo, para capataz de campo no lo han usado nunca, Pablo, ¿no? No, no, para acarrear sí. Para acarrear potro sí, claro, pero no para capataz, pero lo que muestro es la intención, digamos, del caballo. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Acarrear potro sí, acarreado, ¿está? Pero es un caballo que sabe trabajar, que con poquito nomás lo van a hacer trabajar bien. El tema yo lo que muestro acá es la actitud que tiene el caballo. Después van a abrir una tranquera, van a pasar con, está acostumbrado a trabajar con eléctricos también. Bien, un caballo que con todas las garantías de mansedumbre. Bien, a continuación entonces se los muestro en detalle. Fíjense que después de trabajarlo, la mansedumbre que tiene. Un caballo versátil, propio y característico de la raza cuarto de milla. Esto no hay que hacerlo, nosotros lo hacemos para mostrar la mansedumbre. Bien. 1,56 de alzada y 9 años. Acá tenemos un vallo ruano de 1,52 de alzada. Un caballo de 9 años, que los cumplió en febrero a sus 9 años. Se encuentra en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Esta filmación está hecha el 17 de septiembre del 2019. Es de Valeria, de la tienda de venta personalizada de Valeria Calvo, de losequinos.com. Un caballo con todas, todas las garantías de mansedumbre. Es un cuarto de milla tercera cruza. Tiene los papeles de registro. Un caballo que ha competido en prueba de riendas, que ha desfilado, que sabe trabajar en el campo. Un caballo completo. Todas las garantías de mansedumbre. Un caballo fuerte, de buen hueso, línea de trabajo. Y andar en pelo. Súper, súper manso. Este caballo, el único detalle que tiene, es en la pata del lado de montar. Este caballo yo lo vendí, se lo vendí a su dueño actual, hace como 4 años. Y el único defecto que tiene es, esa pequeña herida que tiene, en la pata del lado de montar, que es de potrillo, es superficial. Es cuero, nada más. Ni siquiera tiene la pata más gruesa. Es simplemente, ven que está marcadito el huele. Esa es la única imperfección que tiene. Después, el caballo, todas, todas las garantías de mansedumbre. Estamos con un día ventoso, que son los días de viento, por ahí están, un poquito más alerta, de lo normal. Vamos a mostrarnos a plomo, Pablo. A ver, que se acomode ahí. Un caballo que, que está acostumbrado a trabajar, en la hacienda también. Vení, gordo. vamos. Ahí, acomódamele esa manito, que quede ahí parejo. Ahí está, ahí está, ahí está. Es correcto de aplomos. Caballo de buen pecho. Para arreglarlo, Pablo. Muy macho. Muy macho. A ver, gordo. Ahí está. Ven que está bien arregladito, dentro de las orejas. Vamos a mostrar los dientes. Ayúdame, ahí un cachito. Eso. La lengua sanita. Bien. Ahora vamos a ensillarlo. Ahí tienen el ANCA, el ERP. Y en este momento, no tengo los papeles, pero después les pongo por escrito, los detalles de registro que tiene. caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Y lo pueden usar para distintos fines. Ya sea para deporte, como para paseo, para marchas, para cabalgatas. El dueño es una persona de mi total confianza, de los cuales de estos caballos me los ha comprado ya hace muchos años. Este hace 3 o 4 años que lo tiene él. Cuatro, ¿no? Cuatro debe hacer, sí. Y lo da con todas las garantías de mansedumbre. Después de 4 años, imagínense que lo tiene que vender por una cuestión personal. Pero no porque el caballo tenga algo raro. Tiene una tropilla de vallos y salen la mayoría a la venta. Como ven que acá se los puedo mostrar a todos. Son caballos de distintos temperamentos. Pero todos caballos mansos de andar. Este caballo se da con el papel de registro. Tengan en cuenta eso. Es tercera cruza. Lo pueden utilizar para competir en cualquier disciplina dentro de la raza cuarto de milla. Garantido para la cincha. Cincha de lona. Cinco dedos del sobaco. Ahí mostramos el frenito. Un frenito de puente marcado y una pata de cuatro dedos. ¿Con este freno es con el que lo has corrido en prueba de rienda, Pablo? Con este lo ando últimamente para todo. Cuando lo trajimos y por mucho tiempo lo usé con un frenito quebrado. Con un quebrado. Bien. Bien. Una barbada. Suelta. Bien. Ahí está. Esto es el manual de uso de cada caballo. Bien. Vamos a llevarlo ahora al potrero para trabajarlo. rp201. Ahí lo pueden ver. Este caballo es de la cabaña Oroité. ¿Se queda quietito en la montada, Pablo? Sí, apenas se mueve. Ya lo voy a hacer. Con un pasito, más que eso no. Claro. Caballo que en esta época no está en su mejor estado corporal. Este caballo está muy bien para ser la época en la que estamos. Bien. Este caballo tiene unos 56 de alzada, ¿eh? Perdón que dije unos 52, por error. Pero tiene unos 56. Caballo de trabajo. De muy buen andar. Un caballo cómodo. Ideal para una mujer, para una persona grande. Vamos a ir con las tres marchas. Un caballo para paseo, para marchas, para cabalgratas. Para desfile. Ahora está dejado. No está en training, pero el dueño ha competido en pruebas de rienda. Así que es un caballo que sirve para distintos fines. Vamos con el galope. Caballo que está, como les digo, con muy poco uso en este momento. Ahí vamos con un galope tranquilo. Se encuentra en punta indio. Cuida sobre la ruta 11. Ahí va empezando a cambiar las manos el caballo. Porque vamos a ir trabajándolo de a poco e ir acelerándolo. Ahí lo hacemos retroceder. Y un caballo que también sabe trabajar con la hacienda. Ya es un caballo hecho que no tiene ningún tipo de problemas que tengamos que remarcar. Es para disfrutarlo y, como les digo, para distintos fines. Ahí ven que vamos levantando el nivel de exigencia. Y el caballo cambia de mano perfectamente. Es de acuerdo. Es de esos caballos que se adaptan a la exigencia del jinete. Bien. Caballo de buena rienda, de fácil manejo. Bien. Vamos con una sujetada, Pablo. Buscamos... Dale. Se entrega con la documentación correspondiente sanitaria y los papeles de registro de cuarto de milla. Ahí vamos. Un caballo grueso, fuerte, ideal para una persona grande, una persona de peso. O también para una mujer que quiera un caballo para paseo, para divertirse. Muy lindo físico. Muy bien. Un caballo que sabe trabajar con la sidera. Ahí está, Pablo. Muy bien. Muy bien. Lo pueden venir a probar cuando quieran. Se comunican al teléfono en pantalla y se organiza la entrevista. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com A continuación, les muestro una explicación de cuál es el procedimiento para registrarse en la página y poder trabajar ustedes con el sitio, tanto para comprar como para vender. Acá queremos aclarar que está muy acostumbrado a trabajar con las vacas, a pechar las vacas. Para trabajarlo en un brete es un caballo muy recomendable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!